Por si todavía no ha quedado claro, Javi es horticultor. No es de esos que tira del tractor a diario, pero también tiene, aunque el suyo sea más pequeñito. Este campo lleva un año en barbecho y hay que terminar de labrarlo. Ahora estamos metiendo aquí el rotobator, que lo vamos a dejar niquelado y maravilloso. Nosotros vamos activando parcelas conforme las necesitamos y con este tractorcito vale, no hace falta tener nada más. A ver, por ejemplo, José Manuel que tiene sus tractores tan grandes con sus aires acondicionados, tan chulos, yo aquí a la intemperie. Aquí no hay wifi, aquí no hay aire acondicionado ni nada. Un tractor muy sencillo, lleva la pala, que es la que usamos para esparcir el fiemo y en este caso detrás le hemos metido hoy el rotobator. Ahí está cogiendo alguna piedra. Algo ha pasado, algo suena raro. Hay que bajarse para comprobarlo. No, no, nada, no, 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 no ha pasado nada. Estoy mirando porque hay veces cuando coge alguna piedra gorda para que no joda ninguna esto, pero que me había parecido que era una piedra gorda, pero que no, no era una piedra gorda. No sé qué era. Hay que siempre, a ver, que esto hay que revisarlo. Son aparatos caros y es mejor ir con cuidado que que se joda. Espera, sigue sonando algo raro ahí, en el rotobator. Cago en su madre. Mira, ven aquí a grabar. Ha enganchado un hierro. Por eso en el campo no hay que dejar mierda. Mira, ha enganchado el hierro y estaba golpeando y sonaba. Esto, romperlo, romper este zarrio. Este zarrio vale perras. Ahora sí, vía libre para preparar el campo, o dicho de forma más técnica, activarlo. ¿Cómo se hace? Primero lo que hacemos nosotros es sembrar un cultivo que nos va a ayudar a abonar el suelo. Aportaremos también algo de estiércol o algún agono orgánico que usamos permitidos aquí en la agricultura ecológica. Y entonces lo que vamos a hacer es, el concepto de activar es que la parcela empiece a producir, que produzca lo que queremos. En este caso hemos elegido esta parcela para la alcachofa. Vamos a poner una hectárea, porque la alcachofa es un producto muy demandado y luego para las conserveras también nos va muy bien. Entonces, la diferencia ya la veis. Esto está, aquí hemos metido el subsolador para levantar abajo todo lo que, para coger buen trozo de tierra. Hemos pasado un pequeño chisel, nada, muy breve. Y ahora el rotobator y entonces podéis ver la diferencia claramente. Está aquí la parcela que ya estaba con un poco de fiemo y ahora aquí la otra diferencia es ya con el rotobator que se queda muy liso. Ahora, una vez que teníamos ya el rotobator pasado que se nos ha quedado, lo que hacemos es extender la manguera de riego. La dejamos bien extendida, la tensaremos, conectaremos a la tubería general. Y ahora, después de dejarla bien recta, cambiaremos el rotobator. Pues meteremos la máquina de plástico, plástico, y haremos el caballón y lo dejaremos preparado. Y una vez colocado el plástico se planta. Y como veis ya, la planta. Y entonces así se quedaría la activación de una parcela ya totalmente. Esta ya está activada y ya va a empezar a producir. La planta ya está creciendo y ahora tenemos que esperar a que crezca. La paciencia es la mayor virtud que tiene que tener un agricultor. Paciencia, porque no nos queda otra. ¿Y cuánto tiempo pasará hasta que veamos aquí las alcachofas? También depende mucho de lo que vayamos a plantar. Por ejemplo, si lo pusiera de lechugas, en un mes estaría recogiéndolas. Las alcachofas las pondremos ahora y lo más seguro, para finales de agosto, principios de septiembre, estaremos cogiendo alcachofa, que son las primeras, las que se llaman. Aquí se conocen como las alcachofas del Pilar. Para el Pilar, en Zaragoza, siempre se ha cogido alcachofa. No mucha, porque no es su época exacta, pero se empieza a coger. ¡Gracias!